Lo digo todo en mi mirada Y ya causa en mi una sensación Y aunque no pueda decir nada Se refleja en mi expresión Que ganas de robarle un beso Sin que se entere su papá mi patrón Pues la dejaría de mí y yo moriría de amor No tengo el valor para decirle Que me gusta pero es imposible Nuestro amor está prohibido por mi situación Y no tengo el valor para decirle